Los lujazos que nos damos aquí en la trinchera cada tanto, por ejemplo, de hablar con Carlos Fara, uno de los grandes analistas políticos de la Argentina. Carlos, querido, ¿cómo va? Qué placer escucharte. Gracias por estar ahí. Igualmente. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, vos sabés qué te debe pasar a vos, no solamente en tu oficina, en tu trabajo, cada vez que te encontrás con tus amigos, ¿no? En un bar de la esquina tomando un café, viene el mozo, ¿no? Y te pregunta, che, ¿qué onda con mi ley? ¿Cómo termina todo esto? ¿Qué hacemos con mi ley? Si escribiste una columna interesantísima sobre el tema, quiero que me profundices un poquito sobre esa historia. ¿Cómo estás viendo esta situación? Bueno, mira, primero, digamos, está claro que más allá del porcentaje, el hecho de que haya salido primero, digamos, terminó de entusiasmar a sus propios votantes, ¿no? Y, por supuesto, digamos, generar un efecto contagio sobre gente que se quedó en la casa, que por ahí no le veía tantas posibilidades, ¿no? Eso, en primer lugar. Eso lleva su tiempo, digamos, hasta que finalmente se ordenan, hasta que los que no, digamos, los competidores también deciden, digamos, qué estrategia plantear. Obviamente, claro, el impacto que tuvo, me parece que los desorientó a todos, ¿no? Todo el resto del espectro político. Y, por lo tanto, digamos, es una situación compleja. Yo ahí un poco, digamos, lo que digo es que cuando una persona, digamos, está muy encumbrada, ¿no? Atacarlo, en general, digamos, tiene el efecto contrario. Porque, digamos, un poco como sucede, digamos, muchas veces, por lo menos en la política, es como la situación de lo ataco porque como ganó, entonces, actúa un poco de efecto, digamos, negativo en ese sentido. Y, de alguna manera, primero lo terminás de volver protagonista. Y, segundo, lo pones un poco de víctima, ¿no? De decir, bueno, al final lo votó la gente. No es que, digamos, es una decisión democrática desde ese punto de vista. Creo que hay que ser muy disruptivo, digamos, todos los adversarios deberían ser muy disruptivos. Deberían tener, generar una expectativa, que hasta acá, digamos, el que más la genera es el propio Milley, con alguna propuesta concreta, ¿no? Él, obviamente, se haudeñado, digamos, de la primera curva con el tema de la dolarización y el tema de la casta. Y, bueno, digamos, cuando vos formás parte del establishment político, como de alguna manera es, obviamente, Massa y Patricia Bullrich, tenés que hacer algunas cosas distintas a las que hacías habitualmente. Y un poco sobre esa reflexión, digamos, trato de trabajar en la nota. Sí, vos sabés que yo lo que noto ahora últimamente, quiero saber si coincidís, es una suerte de ataque organizado contra Milley. Yo no lo defiendo ni mucho menos, es más, no es santo de mi devoción. Pero más allá de eso, más allá de eso, puedo coincidir en algunas cosas y en otras no. Así es la democracia. Pero yo lo que noto es un ataque coordinado. Por ejemplo, horrores de Milley. Yo no voy a decir que estuvo bien en su momento. Una barbaridad cuando hace años, en una de sus charlas donde le sale todo el veneno, que a veces escupía cada vez que le hacían una nota, habló de mogólicos. Terrible, ¿no? Espantoso. Pero esto pasó realmente hace muchos años. Como pasó también hace muchos años, en el 2018, cuando le dijo de todo menos lindo al Papa, al anticristo y un montón de cosas. Y ahora, bueno, aparecen los curavilleros. Yo noto como una suerte de ataque donde empiezan todos los carpetazos contra Milley. Con cosas nuevas, con cosas viejas, ¿no? Pero hay como un ataque sincronizado contra él ahora. Sí, 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 sin lugar a dudas, ¿no? Digamos, viste que, además, a medida que va pasando el tiempo, si se nota que los ataques no van dando resultado, se terminan redoblando, ¿no? Como viste una pelea de boxe, alguien le dice, pegarle más fuerte, ¿no? Pero al final, digamos, hace lo mismo, pero más fuerte. Me parece que esto es lo que está pasando. Y en la medida que vaya pasando el tiempo, y más allá de las encuestas, todos tengamos una cierta sensación de que Milley de vuelta saldrá primero. Pero, aunque no ganen primera vuelta, creo que esos ataques se van a redoblar. Porque, viste, en la desesperación, más de uno, digamos, va a ser cualquier cosa. De un lado o del otro. Y esto me parece que, bueno, claro, ya teníamos 10 semanas entre el espacio y la general, ya pasaron 4, ya pasó el 40% del tiempo, ¿no? Digamos, el partido se va consumiendo los minutos, quedan 6 semanas. Es verdad que son las 6 semanas más importantes, pero, de todas maneras, también te muestra que, efectivamente, nadie le termina como de encontrar la vuelta, como para, efectivamente, competirle, digamos, ese protagonismo que ganó Milley. Así es. Carlos, ¿cómo te va, Rolos? Que te saluda. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, vos sabés que, te he escuchado y es verdad, Messi, Messi, perdón, Messi, mirá lo que digo, en lugar de Milley, dije Messi, bueno. Milley, parecía parte de... Explicale a Carlos que... Sí, fui a la cancha ayer y... Estás conmocionado, porque si no... Fui a la cancha ayer y, evidentemente, Messi ha llenado demasiado mi corazón y, bueno, todo es Messi hoy, discúlpame. Vos sabés que, Milley parecía, en un momento, parte, viste, de ese voto, voto vergüenza, ¿no? Y ahora, su impacto en las PASO visibilizó la posibilidad de otros de votarlo, ¿no? El tema es, ¿qué va a hacer lo que él llama la casta? Digo, ¿qué va a hacer Patricia Bullrich y Sergio Massa para sacarles este protagonismo? Porque, digo, el hecho de plantear, por ejemplo, no pagar más ganancias, parece un caramelito por si te portás bien, ¿no? Y si en todo caso, ¿por qué no lo haces ahora, si es posible? Y el hecho de convocar a Melconian, en el lado de Patricia Bullrich, está bien, pero habla más de Melconian que de Patricia Bullrich. Digo, se le complica a lo que él llama la casta para quitarle protagonismo, ¿no? Capaz que ahí está parte de la cuestión, ¿no? Sí, totalmente, porque, totalmente de acuerdo. Porque en el fondo, digo, al final, vos votás al candidato presidente, digamos, ¿no? Claro, claro. Ahí está en la papeleta. Melconian es una muy buena referencia, sin lugar a dudas, pero no está en la papeleta. Me parece que, también me parece, viste, que estas cosas, cuando vos las haces, tienen que tener un libreto armado, ¿no? Sí. Tienen que tener una cierta coordinación, porque me parece que si Melconian estaba para hablar de economía, y de alguna manera, ¿no? Poner, este, desde su sapiencia profesional, cuestionar alguna de las ideas de Milley, entonces ese no tenía que ser el rol de Bullrich, ¿no? Claro. Porque, precisamente, llega a Melconian porque Bullrich, un poco patinaba, Hace un poquito de agua en economía. Comunicacionalmente, ¿no? En el tema económico. Sí. Entonces, digo, me parece que ahí, después, cuando la ves a Bullrich, cuestionando la dolarización, decís, bueno, pero, entonces, ¿quién ocupa qué rol? ¿No? Me parece que ahí, también, digamos, se desorientan, y en definitiva, digo, la pregunta del millón, hoy, para la gran mayoría del electorado, es cómo sale Argentina de la crisis, ¿no? Claro, claro. No cómo se le gana al kirchnerismo, que salió tercero en la elección, ¿entendés? Entonces, a San Gabriel le importa mucho, digamos, porque está más difícil, diga, que Massa pueda ser el próximo presidente, y entonces, el tema es, bueno, pero, si fuera Massa, ¿no? ¿Cómo se sale de la crisis? Esa es la gran pregunta. Me parece que en eso, Bullrich no tiene un título, me parece que están tratando de estar al lado del bimonetarismo, pero, bueno, es una idea, digamos, que tiene su cierta complejidad, digamos, no tiene un feeling, ¿no? No tiene un sex appeal, digamos, como dolarización, independiente de lo que digamos del libro. Carlos, me quiero quedar en esto, porque me interesa sobremanera lo que decís con relación a las posibilidades que pueda llegar a tener Massa. Quiero saber si coincidís. Algunos analistas me han dicho que en realidad lo que pasó en la primera vuelta, donde no se define nada, ni diputados, ni senadores, tan solo es una encuesta a cielo abierto, por llamarlo, de alguna manera las paso. Allí, estratégicamente, sectores del peronismo han apoyado a Milay, como para justamente inflarlo, y después presentarlo como, bueno, el demonio, el caos, el desastre, ¿no? El infierno tan temido o algo un poco más razonable, ¿no? Y ahí es donde el justicialismo empezaría a jugar sus cartas para empezar a posicionar a Massa. Si Massa hubiera sido en las PASO el candidato más votado a nivel particular, a nivel personal, quizás hubiera generado una situación de bronca de la gente, porque estamos todos enojados por lo que está pasando, y entonces, claro, en contra de lo que pasó en las PASO, voy y le voto al revés. ¿Vos creés que pudo haber habido alguna clase de estrategia con gobernadores, intendentes, para apoyar a Milay en un determinado momento y después sacarle la mano? Mira, de la información que yo recojo, digamos, de los clientes en distintos distritos, hubo en algunos casos en donde hubo ayuda, ¿no? Pero, primero se escapó de las manos, es decir, nadie pensó que iba a ser tanto, eso sin lugar a dudas. Y por el otro lado, en algunos otros casos, dejaron pasar, pero, digamos, no diría por irresponsable, pero sí porque, bueno, porque como es las PASO, digamos, después vemos cómo ordenamos eso, ¿no? El problema que eso tiene es que si vos fuiste un votante de Milay y a la noche amaneciste, digamos, te anoticiaste de que tu candidato ganó, entonces tenés muchas mejores razones para volver a votarlo el 22 de octubre, ¿no? porque te quedaste más entusiasmado con esa opción, ¿no? No eras simplemente, digamos, un voto por las dudas. Yo creo que hay que ser muy cuidadoso también en interpretar este 30% como un voto bronca. Yo lo veo como un voto de Esperanza Milay, ¿no? Que por supuesto tiene bronca con el statu quo, o sea, algo siempre le tenés bronca. Pero no fue como el tema de, bueno, lo ponga Milay y que el resto, digamos, se jorobe. Yo creo que ven en Milay una expectativa real, y ahí, digamos, está parte, digamos, del problema para el resto del espectro, ¿no? Entonces, en ese escenario a Massa no le ves chances. Yo lo veo muy, mira, primero es una elección de cambio, lo hemos charlado, digamos, en varias oportunidades, eso hace muy difícil, digamos, no hay ningún antecedente en América Latina de que un candidato de una fuerza política con esta crisis económica, digamos, se produzca la continuidad, con lo cual, digamos, también tiene un techo bajo eso. si probablemente vayamos a Balotage y suponiendo que de todas maneras, digamos, Massa entre, digo, que la elección es de cambio, ¿no? Es decir, por eso, digamos, un poco lo que yo marco en la nota, digo, por ahora, digamos, la discusión la va ganando Milay. Ahora, Carlos, Milay como candidato, imaginemos a Milay como candidato real y posible y que, imaginemos que llegue a Balotage, cosa que es absolutamente posible y que lo gane, ¿no? Disruptivo y como es él, algunos inclusive hasta le cuestionan sus capacidades mentales y demás, ¿no? Eso me parece una, por lo menos una falta de respeto, pero digo, más allá de eso, ¿qué puede generar él? ¿Qué Argentina puede generar? ¿Qué Argentina puede esperarnos teniendo presente y teniendo en cuenta que él es disruptivo y que puede plantear no solo desde lo económico sino desde lo político cambios muy, pero muy, muy fuertes en la Argentina? ¿Qué estamos preparados para ese cambio? ¿Es demasiado? ¿Es poco? ¿Es populismo de derecha? Digo, ¿cómo lo ves? Mira, primero, es una gran pregunta, ¿no? Porque al final, bueno, gane quien gane, el tema es, digamos, qué pasa después. ¿Qué se viene, Oscar? Yo te diría dos cosas. Primero, que está claro que el Millet de hoy no es el Millet de antes de las PASO, ¿no? Que claramente es un Millet mucho más moderado, que sus voceros salieron, digamos, a bajarle el tono a un montón de cuestiones y esto, por supuesto, también, digamos, le juega a favor. Segundo, yo creo que, me parece que son, primero, la Argentina, no importa quién gane, va a quedar mucho más fragmentada políticamente. O sea, pasa un dificultazo para todo. Por supuesto, digamos, yo creo que es menos dificultoso para Ulrich o para Massa, ¿no? Dos trayectorias en la política. Entonces, sí creo que, digamos, que es un, seguramente, digamos, hay más, un personaje un poco más alocado públicamente que lo que es el propio Millet, ¿no? Y el otro comentario que, el otro ingrediente que pongo, digo, me parece que un, sería una Argentina. Si Axel Kicillof gana la provincia de Buenos Aires, así la gana Grindetti. Me parece que son niveles de conflictividad distintos que se pueden presentar. Me parece que eso es un dato, digamos, absolutamente claro. sí. Carlos. Carlitos, ahí se me había cortado un poquito la transmisión. Te agradecemos enormemente este contacto y esta charla. No, por favor, para mí, un placer como siempre. Gracias. Gracias, Carlos. Carlos Fara, analista político, uno de los grandes pensadores, que dejó varias cosas para analizar, ¿eh? Atención. Gracias. Gracias. Gracias.